¡Vos sabés que a mí me gustan las emociones fuertes! Hoy partido de bocha, y acá en el club las chanzas van y vienen. Una esta, Don Cosme, ¿es verdad que a usted a su mujer la lleva a todos lados? ¿Por qué? ¿Por qué es tan fea que no se anima a darle besos de despedida? ¡Uy, uy! ¡Hasta mañana, Don Cosme! ¡Qué raro! El partido de hoy me dio dolor de cabeza. Bueno, pero como dijo Doña Pancha, mañana le juego a la revancha. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. ¡Oh, ahora sí! Llegó la autopista al barrio, y con los muchachos de la suciedad de fomento estamos plantando un arbolito por cada cuadra construida. ¡A esta fuerza verde nada la detiene! ¡Caramba! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ese mente ultra rápido! ¡Ahora sí que se me puso dura la vida! ¿Y qué vas a hacer ahora? ¡Sí, sí! ¡Me tomé una garrafa! ¡Y todo me chupo un huevo! ¡Quedó duro, por Dios! ¡No! 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 Gracias.